a causa de lo que está pasando, gloria a Dios, aleluya, pero sabemos que la palabra, gloria al que vive, nos da una esperanza, alabados en nombre de Jesús, el Señor nos ha prometido que no nos ha desamparado, perdón, que siempre ha de estar con su pueblo, aleluya, Él nos dejó su palabra, que es la guía para nuestra vida, alabados en nombre de Jesús, todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, en los países hermanos, aleluya, alrededor del mundo, cosas tristes que nos conmueven a la iglesia, aleluya, por la cual nos deja saber que la venida de Cristo está cerca, estas son señales del fin, aleluya, lo que nosotros tenemos que ver en estos tiempos, es que Cristo viene pronto, que tenemos que estar preparados, que tenemos que apercibirnos por las cosas que han de acontecer a nuestro alrededor, aleluya, clamar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución en otros países, muchos hermanos, aleluya, que han muerto por la causa de Cristo, gloria a Dios, hermanos en Cristo, si somos un cuerpo, aleluya, nos tenemos que doler, aleluya, justamente con ellos, tenemos que clamar por su familia, ellos están escondiéndose en las montañas, aleluya, en las cuevas, corriendo, aleluya, vemos videos constantemente de la persecución que están viviendo hermanos en Cristo, aleluya, y es algo que nos tiene que afectar, aleluya, nos tiene que hacer, aleluya, hacer sentir que el Señor nos está llamando, aleluya, que el pueblo se una a clamar por esos hermanos que están sufriendo, aleluya, persecución. Tenemos el Señor la palabra que nos dice, yo soy el camino, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Gloria al que vive para siempre. Sabemos que no hay otro camino, pero hay gente que, como decíamos, por la falta de conocimiento, por la ignorancia, aleluya, aún están practicando cosas, aleluya, que no son del agrado del Señor. Y el Señor está llamando a su pueblo, a su pueblo, aleluya, que clame, que jima, pero que también cambie hacia adelante, gloria a Dios. Que no tenga temor porque el Señor está con nosotros, como poderoso, gigante, aleluya. Estamos en tiempo en que la iglesia, aleluya, tiene que estar constantemente orando y clamando, gloria a Jesús. Tenemos familiares, gloria a Dios, que todavía no conocen a Cristo. ¡Gloria a Dios! Pero son conocidas en otros países, aleluya, que no conocen a Cristo. ¡Sama! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive, aleluya! ¡Que se calle el diablo! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Y nosotros que somos la sal de la tierra, los que tenemos, aleluya, a solución de este mundo, en las manos, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra que el Señor nos ha dado? ¡Gloria al que vive! ¡Hoy estamos viviendo el tiempo! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Que ahora mismo yo estoy, estamos en Ohio! ¡Gloria a Dios! ¡Sama! ¡Gloria a Dios, sabrá Dios, todos los países donde está llegando esta palabra! ¡Sama! 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 ¡Gloria a Dios, sabrá Dios! ¡Gloria a Dios, sabrá Dios, sabrá Dios, sabrá Dios, sabrá Dios, sabrá Dios, sabrá Dios, aleluya, pero todos vamos a pasar por ese proceso porque la muerte es un proceso natural gloria a Dios de las personas, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria aleluya gloria a Dios que adoramos a Jesús aleluya, bendito sea el nombre de Jesús gloria a Dios nosotros tenemos, aleluya bendito eres Dios tenemos, aleluya, en nuestras manos la responsabilidad de traer a los caminos del Señor de sacar de las tinieblas a la luz a aquellos que andan en oscuridad hay gente que no tiene corazón que matan a las personas aleluya, inocentes por cualquier cosa, aleluya hoy día matar es un deporte más, aleluya la gente ha perdido el temor a Dios la gente ha perdido el amor a las personas, aleluya el amor propio, el valor humano gloria a Dios, aleluya y buscan el camino perfecto para su vida pero la mayoría pero la mayoría lamentablemente andan en camino de delitos y pecados gloria al que vive para siempre y piensan, aleluya que no van a tener necesidad piensan que no van a tener problemas en su vida algunos jóvenes que piensan que no van a envejecer aleluya siempre van a estar, aleluya en la misma condición sabiendo que los años pasan los días pasan y el día malo siempre llega a ser humano y es triste que el día malo llegue a nuestras vidas sin tener a Cristo en nuestro corazón aleluya yo te puedo hablar de las cosas que el Señor ha hecho porque yo soy testigo amén, gloria a Dios aleluya esta mujer que tú ves aquí hablándote de pie en esta hora gloria a Jesús fue sentenciada a muerte tres veces en Puerto Rico y no fue por los sicarios ni por nada de esto sino por los médicos que me decían ya tú no tienes esperanza ya tú estás tarde tú te vas a morir alabado sea el nombre de Jesús a mí al último embarazo que tuve de mi hija hacen ya 26 años aleluya una transfusión de sangre después de una cesárea aleluya me contagiaron con hepatitis C gloria a Dios después de ese hepatitis C estuve años sin saber que yo estaba enferma aleluya en el 2006 aleluya eso fue en el 90 gloria al que vive alabado sea el nombre de Jesús en el 2006 gloria a Dios gloria a Dios aleluya me descubrieron la enfermedad gloria a Dios mi mundo se iba a caer porque ya yo había visitado África dos veces en mi cuerpo aleluya había aleluya bacterias aleluya que no eran conocidas y yo desconocía porque cuando el Señor nos llamó en sus caminos aleluya rápidamente comenzamos a los dos años de convertida a viajar aleluya y nuestro primer viaje fue a Santo Domingo luego fuimos a Colombia luego fuimos a África alabados en nombre de Jesús íbamos a los lugares donde había necesidad no a los hoteles donde hay dinero íbamos a los campos a las aldeas a la jungla gloria a Dios donde nadie quiere ir donde lo que tú te comes no sabes si es un perro o un ratón es un cocodrilo aleluya y teníamos que comer aleluya tomábamos agua del pozo aleluya agua de los pozos que estaba llena de gusarapos y de diferentes animales gloria a Dios para bañarnos para poder dislabarnos la boca gloria a Dios aleluya estuvimos respuestos a muchas cosas en África gloria a Dios como le decía mi esposo aleluya en la primera vez que fuimos la segunda vez que fuimos a África al segundo día de llegar a ese continente gloria a Dios me picó un poquito de malaria gloria a Dios esta enfermedad que tanta gente diariamente muere alabados el nombre de Jesús aleluya y yo caí en una condición de coma aleluya estuve tres días que yo no sabía cuando era de día cuando era de noche gloria a Jesús alabados el nombre de Jesús pero como andábamos con la presencia del Señor aleluya gloria a Dios el Señor permitió que yo pasara por ese proceso gloria al que vive aleluya en la madrugada yo oía a lo lejos como se decía oía voces de personas que decía el Señor guarda la misionera era lo único que yo sentía en mis oídos guarda los protege los protege los misioneros alabados el nombre de Jesús pero eran tres días de agonía ellos decían que yo me iba a morir porque yo no tenía los anticuerpos que podía combatir con esa enfermedad aleluya pero el tercer día cuando yo me senté en la cama aleluya y le dije a mi esposo llévame al baño tengo hambre ellos comenzaron a danzar comenzaron a alabar aleluya todo era la oposición del enemigo hermanos alabados el nombre de Jesús la oposición porque nosotros estábamos orando para pasar a otro país por la frontera en el mismo biné ecuatorial aleluya eso aconteció y pasamos a otro lugar que se llamaba Camerún tuvimos que ir en Guagua donde planificábamos hacer una campaña al aire libre en un lugar que lo que solamente había en esa calle aleluya eran centros de espiritismo de brujería bares aleluya de prostitución gente endemoniada caminando para arriba y para abajo que lo que parecían eran zombies aleluya pero en medio de aquel lugar estaba aleluya había una iglesia que oraba y clamaba allí pusimos aleluya todos los equipos afuera aleluya hicimos la campaña al aire libre gloria a Dios y se llenó aquel frente de la iglesia la gente mucho por curiosidad otro porque el Señor tenía propósito con la vida gloria a Dios y vimos la gloria del Señor donde casi 50 personas aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya muchos de ellos nunca habían visto una persona de test blanca aleluya porque llevamos un proyector aleluya y pusimos una sábana blanca como si fuera la pantalla y ahí proyectamos la película de Jesucristo aleluya y muchos se paraban y se quedaban hipnotizados mirando aleluya la imagen de aquellos hombres porque muchos africanos gloria a Dios donde nacen ahí permanecen y no buscan otros lugares toda la vida la pasan en el mismo territorio en la misma ciudad o en la misma tribu aleluya y muchos de ellos nunca habían visto gente blanca gloria a Dios y cuando vieron esta película eso fue lo que el Señor utilizó a través de esa película del llamado que se hizo en aquel lugar el Señor hizo cosas maravillosas aleluya porque cuando andamos en los propósitos del Señor la oposición siempre se levanta para detener aleluya lo que Dios quiere hacer a través de los aleluya instrumentos que el Señor levanta aleluya y como te decía al principio yo me contagié con hepatitis C y yo había viajado ya a estos países además de tener la hepatitis C tenía bacterias que buscando sangre para hacerme un trasplante de hígado para salvar mi vida aquí en Estados Unidos aleluya no la encontramos en ningún estado aleluya buscaron en todos los bancos de sangre pero no había sangre compatible con la mía gloria Jesús para salvarme la vida eso fue el propósito para el cual el Señor me trajo aquí a Ohio eso no estaba en mi mente no estaba en mi corazón yo vine a visitar familias aleluya a despedirme de familias que yo tenía aquí gloria a Dios pero el Señor tenía otros planes con nuestra vida aleluya yo tuve que dejar a mis hijos tuve que dejar mi casa mi esposo a todo el mundo solamente mi hija se vino conmigo aleluya porque el Señor aleluya le plació abrir esa puerta de que yo pudiera vivir a través de un trasplante de hígado gloria a Dios porque el Señor cuando tiene un llamado el hígado se levanta como río gloria a Dios siempre levanta la bandera aleluya sufre y a pesar de que fue difícil fue doloroso fue triste muchas cosas acontecieron en mi vida aleluya pero Dios aleluya hizo el milagro ellos hicieron aleluya el trasplante hay gente aquí que han tenido que esperar cinco seis siete ocho años esperando un órgano para poder vivir y el Señor a los dos años sufrió ese hígado porque mi madre en Puerto Rico aleluya en un culto un misionero que fue a su iglesia a Pentecostal en Carolina aleluya dijo aquí hay alguien que necesita un milagro de bendición aleluya gloria al que vive y mi madre dijo mi hija necesita un hígado alabado el nombre de Jesús eso fue domingo hermanos a los tres días me llama de Cleveland Clinic hospital que yo me trato aquí en Ohio gloria a Dios el médico aleluya me llama gracias aleluya anunciéndome que había venido un hígado que podía ser compatible conmigo aleluya que corriera que no perdiera tiempo antes que ese hígado aleluya muriera alabándose en nombre el nombre de Jesús y llegué a tiempo aleluya pero mire como es el enemigo de las almas que el señor lo reprenda después de haber salido de la sala de cirugía y estar en mi cuarto en recuperación se me abrió una arteria adentro aleluya donde me hicieron el trasplante cuando eso acontece dicen los médicos que son tan y tampoco las personas que se salvan de esa condición cuando esa arteria aleluya se abre interna aleluya porque la sangre sale del cuerpo como si fuera una manguera de bomberos tu cuerpo expulsa tu sangre y se vacía la persona en minutos aleluya y eso me aconteció a mí yo despertando de la anestesia y oía a los médicos hablando en mi cuarto y ellos lo que decían era 15 minutos 15 minutos 15 minutos yo decía pero 15 minutos y yo le preguntaba 15 minutos y volví y me iba en el sueño porque la cirugía duró más de 16 horas aleluya y cuando yo entendí que pude abrir mis ojos que yo reaccioné volví a abrir mis ojos me encontraba nuevamente en la sala de cirugía aleluya el médico me tomó empezó rápido empezaron a mirarme y esperando que yo me durmiera le decía a la enfermera le pusiste la anestesia y ella decía sí doctor yo le puse la anestesia más de la que se le puso ayer alabado en nombre de Jesús y el médico estrellándose los dedos y yo le miraba la cara y yo decía bueno señor estoy una vez más en tus manos que se haga cuando yo le dije esas palabras al señor automáticamente quedé anestesiada aleluya y los médicos comenzaron a bregar con mi vida nuevamente mi esposo que no sabía lo que estaba pasando aleluya afuera aleluya está hablando con un pastor y le dice pastor vamos a aclamar porque algo está pasando allá adentro en la sala de cirugía con mi esposo y él aleluya lo que estaba pasando era que ya faltaban apenas 4 o 5 segundos para él volver a abrirme aleluya la cirugía que me había hecho antes cerrar esa arteria que estaba abierta todo se llenó de sangre aleluya pero ellos lograron hacer aleluya volver a cerrar esa arteria y poder sacarme con vida de esa sala de cirugía alabados el nombre de Jesús por eso alabados el nombre de Jesús el Señor nos dice en su palabra si él dice yo soy el camino aleluya es la única esperanza que el hombre tiene para poder lograr lo que necesita en la vida aleluya solo Dios el que fue a la cruz del Calvario el que nos creó el que dio su vida aleluya por nosotros el que nos escogió desde que antes que el mundo fuera mundo ya el Señor te había escogido a ti ya me había escogido a mí para que fuéramos parte de ese pueblo poderoso aleluya que tenemos en nuestras manos aleluya llevar las palabras de salvación aquellas vidas que están en oscuridad aquellas vidas que están en necesidad tanta gente que se pierde a nuestro alrededor diariamente cuántas cosas Satanás que el Señor lo reprenda está haciendo en contra de la iglesia cuánta persecución aún en las escuelas ya no se permite que los niños oren que los niños se identifiquen como cristianos alabados en nombre de Jesús están haciendo tantas cosas terribles aleluya los otros días en la madrugada gloria al que vive para siempre el Señor me hablaba alabados en nombre de Jesús y me decía aleluya alerta al pueblo de Dios se han desatado demonios aleluya aleluya de lujuria en contra de las niñas de los niños para violarlos para hacerle daño cuántas cosas yo he oído en estos meses de jóvenes y de niñas y niños que han sido violados por hombres por familias alabados en nombre de Jesús son demonios aleluya que no respetan que toman posesión de aquellos que no tienen a Cristo aleluya para que para que le hagan daño a los niños niños que a veces los padres con toda la confianza aleluya los llevan a la escuela confían en los maestros pero ahí se esconde el enemigo de las almas a veces los mismos maestros los empleados de las escuelas gloria a Dios sataná los usa como satélite para zarandear a los niños aleluya para que para hacerle daño un niño que es violado un niño que se destruye es una vida aleluya que vive toda una vida de frustraciones de temores aleluya cuántas cosas pasan con la mente de esos niños y satanás aleluya está atrasando con los niños con los débiles aleluya con los inocentes bendito sea el nombre de Jesús y solamente aleluya bendito sea el nombre de Jesús cuando nosotros oramos y clamamos aleluya y le pedimos al Señor que tome el control y el dominio de nuestra vida de nuestra familia que la sangre de Cristo los cubra los guarde donde quiera que vaya por eso no podemos cansarnos de clamar de orar aleluya a favor de aquellos que no conocen a Cristo no solamente nuestra familia sino nuestros vecinos nuestros hermanos que aún ni conocemos porque nosotros somos los que tenemos la vida en las manos aleluya la salvación de cuantas vidas que se pierden tenemos que orar con fe creyendo que nuestra oración a la distancia cuando yo oro por los que están en la China donde cogen a la gente y los matan estaban tomando a los cristianos a llevándolos a los supermercados y cuando ellos se identificaban como cristianos allí mismo los estaban raptando llevándose para abrirlos y sacarle la sangre descuartizarlos matarlos aleluya cuantas cosas aberrantes la gente comiéndose gente aleluya comiéndose los niños bebés que recién nacidos como si fueran un cerdito un cordedito alabados en nombre de Jesús obras satánicas que en otros tiempos como nunca antes aleluya están aconteciendo aleluya por eso el Señor nos está llamando a cuenta el Señor está haciendo un despertar en la iglesia a todo aquel que en Él ha creído aleluya en su palabra y se atreve a hacer la obra del Señor tiene respaldo ciento por ciento del Espíritu Santo porque ya Cristo viene aleluya porque las almas se están perdiendo jóvenes que van a las universidades aleluya con muchos pensamientos de prosperidad de hacer una profesión de hacer algo positivo en sus vidas aleluya y que es lo que hacen aquellos que no conocen a Cristo porque Satanás que el Señor los reprenda tiene sus satélitos en todas partes esos jóvenes los cogen como bullying muchas veces aleluya y comienzan a azotarlos antiel estaba viendo un joven muy brillante que una pela que le dieron por bullying en la universidad donde él estaba porque era un joven brillante muy inteligente lo dejaron hecho un vegetal este joven estaba aprendiendo aleluya a hablar aprendiendo a caminar por una pela que le dieron un grupo de niños o de jóvenes donde él estaba estudiando y estas son las cosas que vemos en las noticias estas son las cosas que están pasando en este tiempo pueblo de Dios aleluya el Señor nos está llamando aleluya nosotros tenemos que hacer aleluya la voluntad del Señor sin temor hay muchas formas de llevar la palabra a través del tratado tenemos que volver a dar el tratado tenemos que volver a predicar la palabra en las calles es tiempo de salir de las cuatro paredes es tiempo de tirarse a las calles aleluya cuanta gente familia deambulando debajo de los puentes en las calles alabados en nombre de Jesús a causa del pecado porque el pecado es lo que los lleva a esa condición bendito sea el nombre de Jesús pero Dios le da esperanza el Señor tiene misericordia y mientras hay vida y esperanza cuántos jóvenes perdiéndose en las drogas cada día hacen algo nuevo algo que los vuelve locos para que ellos no piensen no razonen aleluya maten coman muerden a las personas cosas terribles como si fueran películas de de misterio gloria a Dios y esto que estamos hablando no es de Hollywood esto es la vida que hoy tú y yo estamos viviendo ese es el mundo que se mueve a nuestro alrededor y solamente la iglesia de Cristo la lavada con la sangre aleluya tiene la solución tenemos la solución en las manos el Señor nos ha dado almas espirituales almas que nos dan la autoridad contra los demonios las malicias y las potestades aleluya pero está en ti está en mí usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos aleluya a pesar de que yo pasé por ese proceso aleluya de ese trasplante ya hace cinco años alabados el nombre de Jesús gloria a Dios usted se cree que mi corazón no ha de ir a esos países donde el Señor me ha dado la oportunidad de ver que hay tanta necesidad que hay tanta hambre que hay tanta ignorancia del Señor aleluya si yo tengo en mis manos la solución ya el llamado el Señor no los hizo está en nosotros lanzarnos y a mí no me importa que ya yo tenga cincuenta y siete años tengo cincuenta y siete años aleluya pero mi corazón aleluya es un corazón que tiene amor y tiene aleluya la autoridad que el Señor ha puesto en mí para seguir llevando la palabra sabemos que yo aleluya no somos los que hacemos las obras las obras las hace el Espíritu Santo a través de aquello gloria a Dios quizás ahí me está oyendo alguien que está sano está joven aleluya tiene los medios aleluya para salir al campo misionero para llevar la palabra a esos lugares donde están pasando tantas cosas no tenemos que temer aleluya porque ya nuestra vida aleluya tiene un tiempo en esta tierra y el día que el Señor nos llama a su presencia tenemos la corona de la vida aleluya gloria a Dios salto aleluya salto gloria a Dios pide eterna y salvación estamos aquí prestados nosotros somos el peregrino y extranjero en esta tierra por eso la persecución porque somos no somos de este mundo nosotros fuimos lavados por la sangre del cordero lo que tenemos es una misión tenemos que llevar a la vida y decirle que solamente Cristo es el camino aleluya que eres la verdad y que eres la vida aleluya y que nadie va al Padre nadie va al cielo si no es por él aleluya por Jesucristo aleluya gloria al que vive para siempre tenemos que ponernos las almas tomar las almas espirituales aleluya tenemos mucho que hacer bendito sea el nombre de Jesús estamos esperando el momento que el Señor nos termine de que nosotros logremos nuestros papeles para salir aleluya al campo misionero estuve detenida porque el Señor me detuvo por cinco años pero ya estoy preparada para salir al campo aleluya ya nos están invitando aleluya como mi esposo dijo nuestro primer viaje vamos a Venezuela alabados el nombre de Jesús siempre he tenido en mi corazón al dito aleluya el llamado de Dios en Haití hay mucha necesidad hay mucha aleluya gente sufriendo esperando por la iglesia aleluya aunque allá hay un llama aleluya hay un avivamiento porque muchos misioneros han entrado a Haití pero aún aleluya hay trabajo que hacer aleluya y nos estamos preparando el temor no puede llegar a mi corazón el temor el temor no puede llegar al corazón aleluya le tienes que armar el poder de Dios de la autoridad que el Espíritu Santo nos da y lanzarnos por todas las puertas que el Señor que el Señor nos ha abierto aleluya en la iglesia tiene que clamar para que el Señor siga levantando aleluya dijo a sus discípulos más bien la miesa es mucha pero los obreros son pocos todavía los obreros seguimos siendo pocos todavía sigue habiendo obreros aleluya en la iglesia sentados aleluya esperando que los envíen cuando ya el Señor dijo la palabra en Marcos aleluya 16 le dijo ir y predicar este evangelio a toda criatura alabados el nombre de Jesús ya el llamado se hizo está de ti está de mí aleluya que nos lancemos al campo aleluya a buscar las almas aleluya ya nos hemos engordado bastante ya hemos recibido bastante maná del cielo aleluya que estás haciendo lo que Dios ha hecho que estás haciendo que no sabes predicar yo no sé predicar pero tengo una palabra que el Señor aleluya y con esa palabra aleluya las almas se salvan tengo testimonio que dar aleluya que yo soy testigo del poder de Dios aleluya su Señor de la misericordia de Dios que el Señor me sanó del hepatitis que el Señor me sanó de cáncer aleluya amén gloria a Dios que el Señor me ha sanado de la malaria los médicos son de una persona de 100 años aleluya y nunca me he fracturado un hueso aleluya tengo una pierna que me operaron cuando tenía 12 años y cuando fui al campo misionero a Colombia yo hice un pacto con el Señor amén o Santo Domingo yo le dije Señor si tú me estás llamando al campo misionero tú no vas a permitir que yo siga sufriendo de esa rodilla los médicos me quieren abrir esa pierna me quieren operar pero el médico mío eres tú sabiendo mi condición aleluya tú vas a permitir que ese hueso no vuelva a salirse de su sitio y tú me vas a guardar de las caídas y tú vas a fortalecer mi hueso aleluya y como yo lo pedí yo lo creí yo lo recibí aleluya porque tienes que pedir con fe tienes que recibir con fe lo que el Señor te ha dado aleluya tienes que ponerlo a trabajar pero no se lo pedí para quedarme en mi casa porque eso fue mi primer viaje y después de ahí aleluya fue cuando el Señor nos llevó a la África alabados el nombre de Jesús y aún tenemos gente que están clamando y orando por nosotros sabemos que también hay gente que está enviando sus satélites aleluya su brujería y su hechicería para que nosotros no volvamos al campo misionero porque fuimos a lugares donde nunca habían ido misioneros y ellos conocieron lo que es la palabra porque allí aleluya llegó una pareja de puertorriqueños aleluya que no le han tenido temor y que están agradecidos y saben lo que es el poder de Dios aleluya y nos enfrentamos a los brujos a los hechiceros y a todo lo que Satanás tiene porque el Dios que yo les sigo es un Dios poderoso es un Dios que no tiene aleluya contentos que le pueda ganar la batalla sufre y amo aleluya aleluya él guarda los suyos aleluya cuando nosotros salimos al campo misionero aleluya siempre nos paramos en el aeropuerto antes de entregar las maletas nos paramos y oramos hacemos una oración y yo he sentido hermano en mí aleluya como si un manto se cayera sobre mi Señor viviéndome con la armadura de él con el poder con la cobertura alabándose el nombre de Jesús si pasé por la malaria pero eso era para que aquellos que no estaban recibiendo que nosotros no éramos aquellos que iban de placer a África aleluya a comprar telas caras y hacerle turismo nosotros fuimos a llevar la palabra de Dios a predicar el evangelio a echar fuera a los demonios aleluya a pelear con todo lo que se levanta al frente aleluya por eso vimos la gloria de Dios en esos viajes aleluya pero el Señor aleluya nos dio un tiempo cuando permitió que esta enfermedad se manifestara porque estaba en mi cuerpo pero yo no lo sabía aleluya una vez se descubrió aleluya comenzó a hacerme daño y el Señor me dijo ten paz espere en mí ten paz espere en mí de momento yo me bloqueé yo comencé a hablar con el Señor pero cómo es posible que ahora yo venga con una enfermedad que me está matando Señor si es verdad que tú me llamaste al campo misionero yo no entiendo Señor y el Señor me decía confía confía alabados el nombre eso es y cuánta gente oraron por mí en Puerto Rico y el Señor se glorificó alabados el nombre de Jesús y después de haber pasado por el trasplante aleluya mi condición continuaba los médicos me estaban preparando para un segundo trasplante porque la hepatitis que yo tenía era bien severa en mi cuerpo alabados el nombre de Jesús y yo comencé a orar nuevamente Señor estoy dispuesta yo tengo mi corazón misionero que tú hiciste en mí tú no vas a permitir que yo me muera aquí en Estados Unidos padre cuando tú sabes que nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo tu voluntad si tú nos quieres todavía en el campo misionero tú me vas a sanar de este hepatitis aleluya y comencé a orar y aclamar y esperar porque nunca me tiré en mi casa aleluya a tomarme pena nunca me quedé en el campo me mantuve me mantuve congregándome en mi iglesia aleluya si había momentos había días en que yo no me podía congregar aleluya porque las condiciones que le dan a uno son terribles mi barriga parecía que tenía 24 meses mis piernas no habían zapatos que pudiera casi ponerme aleluya me sacaban litros de agua de mi barriga así de grande con una aguja bien grande que me metían por la barriga para sacarme todo el líquido que el cuerpo producía alabados el nombre de Jesús y así estuve meses y meses aleluya que el Cristo de la gloria me da aleluya y haciendo estudios de la cabeza a los pies cosas bien dolorosas y mi Cristo a mi lado y mi Cristo fortaleciéndome y mi Cristo dándome ánimo sigue hacia adelante sigue marchando yo estoy contigo yo estoy contigo y yo pidiéndole Señor yo creo en ti aleluya allá en el hospital los médicos me decían esa es la mujer de fe ella es una mujer de fe los médicos se quedan espantados cuando ellos toman mi récord médico y leen todas las condiciones por todo lo que yo he pasado aleluya todas las cosas que acontecieron ellos me miran con asombro y la explicación de ella dice que tiene fe aleluya porque son médicos que son hindúes son chinos son de diferentes países y si nunca me habían oído de lo que era fe conmigo lo aprendieron por aquel aleluya por aquella sala donde ellos se encontraban aleluya llorando o cabiz baja siempre entraba con mi sonrisa en mi cara y bien contenta y ellos me decían tienes cáncer y yo sí y ellos me miraban pero te dije que tienes cáncer alabándose en nombre de Jesús y yo le decía oh sí pero yo tengo fe aleluya tiene aleluya si Rosy aleluya yo sí pero yo tengo fe aleluya la honra es para el Señor ya cinco años aleluya sigo el proceso porque me siguen haciendo estudios me siguen haciendo veinte mil cosas aleluya pero ya no hay hepatitis C en mi cuerpo aleluya mi hígado está estable aleluya como si fuera mío gloria a Dios aleluya he seguido marchando he seguido luchando aleluya hasta que el Señor porque los médicos no tienen mi vida en sus manos no es la ciencia no es el Cristo de la gloria aleluya el que tiene en sus manos el poder aleluya y la autoridad para decirme ven acá aleluya para sentarme de esta tierra aleluya a su nombre gloria su nombre gloria gloria su nombre gloria aleluya deja limpio su camino llenarle en cuanto esté cercano llamarle en cuanto esté cercano deje limpio su camino y el hombre inipua su pensamiento y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro el cual será amplio en perdonar aleluya deje limpio su camino santo vuélvete a Cristo vuélvete a Cristo si te has apartado de los caminos del Señor si los médicos te han dado un diagnóstico que no es el que tú te esperabas te han sentenciado a muerte porque eso es lo que dice la ciencia los médicos aleluya tienen un límite de sabiduría pero el que hace la obra porque si tú le sirves a Cristo tu médico es el Señor tu médico es el Señor aleluya dale la gloria a Dios yo no le doy gloria a la ciencia yo no le doy gloria a los médicos yo le doy gloria y honra a Dios aleluya que él se plació aleluya de que yo pasara por el proceso del trasplante para él glorificarse porque hay gente que tiene que oír de que aleluya a pesar de que pasamos por esa cirugía que de Cristo es el poder que de Dios es el poder aleluya por eso él dice aleluya deje limpio su camino y llamarle en tanto está cercano el Señor está cercano a aquellos que claman a aquellos que esperan a aquellos que confían a aquellos que han puesto su fe y su esperanza en las manos del Señor si tú no has puesto tu fe y tu esperanza en las manos del Señor y estás confiando en las estatuas que tienen manos y no tocan tienen ojos y no ven tienen bocas y no hablan aleluya estás muy lejos de Dios aleluya estás creyendo en obras de manos de hombre aleluya ahí no hay poder ahí no hay autoridad ahí no hay milagros aleluya el único milagro el único poder proviene del cielo proviene del cielo a través de Jesucristo de su Espíritu Santo él le dijo a los discípulos yo me voy pero no los dejaré solos les enviaré a mi Espíritu Santo al Espíritu Santo que los guiará a toda verdad a toda justicia al Consolador a ese que nosotros debemos de contar con veces que nosotros debemos de andar aleluya no creyendo en estatuas que no tienen vida que no hacen nada por ti eso lo utiliza Satanás para mantenerte a ti atado a las mentiras del mismo diablo aleluya pero cuando tú eres limpiado con la sangre del Cordero cuando tú pones tu fe tu esperanza tu mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario aquel aleluya que dio su vida que dejó su trono y vino a esta tierra alabados el nombre de Jesús para que tú tuvieras vida eterna para que yo tuviera vida eterna para que viene nos manifestado nuestra vida como lo he visto yo aleluya y muchos hermanos que te testifican es la verdad es el poder de Dios es la misericordia de Dios para que los que no lo conocen y no creen por la palabra crean por los milagros porque Dios es vivo aleluya el vive alabados el nombre de Jesús Cristo vive aleluya el vive y el está aquí en este lugar aleluya y te está hablando para que si tú estás retenido busca una iglesia lo más que hay iglesia no hay aleluya ya no hay por qué uno quejarse porque en todos los estados mundialmente aleluya hay iglesias en todo lugar busca una iglesia que se te predique la verdad donde se te hable con la palabra donde se hable del Padre del Hijo y del Espíritu Santo donde tú sientas el mover del Señor como lo sentimos aquí aleluya y vas a ver vas a ver aleluya el poder de Dios manifestado en tu vida porque solamente Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida aleluya aleluya pon tu mirada en el Señor busca del Señor la mano de Dios no se ha cortado para sanar eso es la sangre de Cristo que tiene poder aún sigue fluyendo para hacer milagros y prodigio en aquel que claman a Él y creen en Él aleluya si tú estás clamando a Él espera espera tu milagro espera tu milagro aleluya no bajes la guardia sigue orando sigue esperando sigue confiando aleluya porque Dios es fiel en su palabra Él es fiel en su palabra que pase un momento hay un momento aleluya de angustia todos tenemos que pasar por los momentos de angustia todos tenemos que pasar un desierto en la vida para ver la gloria de Dios manifestarse manifestada nuestra necesidad sea de enfermedad sea de liberación sea de problemas económicos sean problemas matrimoniales sea problemas con tus hijos sea lo que sea tú ponle el nombre a tu necesidad eso es y ponle las manos del Señor pídele al Señor que se haga propicio a tu necesidad eso es amén gloria a Dios pídele al Señor que llegue a tu vida que Él te supla que Él te supla tu necesidad espera confía clama ahora búscalo en espíritu y en verdad Él es fiel Él es real aleluya gloria a Dios el momento de tu milagro tiene una fecha tiene un día solo está en ti solo está en mí esperar y confiar yo tuve que esperar más de 20 años para que ese milagro se manifestara en mi vida pero no lo esperé aleluya en mi casa metida no lo esperé viendo novela como decían ahorita la voz lo esperé marchando adorándolo aleluya batallando contra los demonios contra los pensamientos negativos de maldad que el enemigo pone de que te vas a morir de que ya no hay esperanza ya no se puede hacer nada contigo mentira del diablo sufra diablo mentiroso aleluya pero yo siempre sí creí que el Señor tenía en sus manos aleluya la salud para mi vida la fortaleza para mi vida la esperanza la fe gloria a Dios aleluya y la recibí alabados el nombre de Jesús que este camino aleluya es difícil para aquellos que no creen cuando tú no crees en el poder de Dios este camino se te hace difícil pero cuando tú has puesto tu fe y tu esperanza en el Señor aleluya en el blanco de la soberana vocación no mires al hombre no mires al hombre mira a Cristo porque fue el que murió por ti mira a Cristo vas a recibir tu milagro en el nombre poderoso yo lo creo alabados el nombre de Jesús yo lo creo alabados el nombre de Jesús así que hasta aquí esta palabra aleluya espero que tenga un poco de aliento de fortaleza de esperanza para seguir esperando en el Señor con confianza aleluya para que sigas marchando sigas clamando aleluya y esperando tu milagro alabados el nombre de Jesús porque la mano de Dios no se ha cortado para sanar para libertar y para bendecir Dios te bendiga en esta noche hasta aquí esta parte un placer haber compartido con todos aquellos hermanos que están en el Falpak y en todo lugar donde nos están en Facebook y donde quiera que nos están viendo esta es tu hermana misionera Felicitas Marrero para la gloria de Dios te pido la oración aleluya encarecidamente porque estamos dispuestos a seguir yendo al campo misionero aleluya y solamente el clamor de un pueblo es el que nos da la victoria y las almas que se salven en esos viajes misioneros tú también tendrás recompensa tú también tendrás recompensa en el nombre poderoso de Jesús amén y amén el pastor me diga con nosotros Dios les bendiga a su nombre gloria 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre todavía hay milagro de Dios todavía hay milagro de Dios todavía su brazo no se ha cortado para salvar todavía su brazo no se ha cortado para salvar, a su nombre gloria todavía su brazo no se ha cortado para salvar oh gloria, gloria a Dios, oiga amado gloria al Señor Dios continúa diciendo a este matrimonio misionero, o sea a esta familia misionera amén, gloria al Señor Dios bendiga esta familia misionera oiga amado una familia misionera amén, a todos dándole cantazos a Satanás y los demonios porque mira que muchos cantazos le han querido dar y le han dado por aquí, por allá por el otro lado, pero amado Dios le tiene por la bandera en alto gloria al Señor, a la gloria de Dios y a la gloria de su nombre y edificación del cuerpo ministerial así que mi hermano, gloria al Señor si usted desea, si usted anhela que la misionera o el misionero adalberto, amén, ora por ustedes este es el momento acuérdense hermanos que un mover en fe la fe sin obra es muerta un mover en fe va a ser la diferencia suya gloria al Señor la diferencia va a ser amén, aleluya according to your faith la vida dice conforme a tu fe será hecho conforme a tu fe será hecho yo puedo, yo creo pero si tú no crees aleluya, gloria al Señor así que declara, amén una palabra de milagre en esta hora a la gloria de Dios gloria al Señor amén a los hermanos que están sintonizados a través del Facebook gloria al Señor vamos a orar vamos a aclamar vamos a interceder a favor de todos ellos los que están conectados allá gloria al Señor en el part-time tenemos amén a la hermana Daisy Olivera, su esposo amén que está en Puerto Rico gloria al Señor también están los pastores malváes allá en Newport, Richie Florida, otros hermanos está mi hermana Carmen Medina gloria al Señor mi hermana Carmen Medina gloria a Dios aleluya goza a través del tango gloria a Dios Santo gloria a Dios amén tenemos hermanos y hermanas a través de la Florida gloria al Señor allá desde Percibania el evangelista José Ramos está conectado y oración gloria al Señor igual manera van a mamá está en la Florida también allá cerca de gloria al Señor en la Florida por allí gloria al Señor la hermana Irma también pide oración la hermana Clary Clary Mar gloria al Señor llame a acercarme amén aleluya a ver si ve un poquito mejor amén Clary Mar amén también Keila Boricua quiere decir que es Boricua a su nombre gloria al Señor oración por Keila por mi hermana mi Carmín que hace entrada a triunfar a la sala amén aleluya Dios te amo Dios te bendiga mi Carmín transmitiendo en vivo y vía satélite nuestra hermana la hija del rey pide oración también todos los hermanos mi hermana ministro que están allá vamos a orar para todos vengan a ser misioneros también amén gloria al Señor y vamos a orar por todos ellos gloria a Dios a su nombre a su nombre gloria al que vive para siempre te adoramos te bendecimos en esta noche te damos gracias por el privilegio que tú nos das Padre desde ahora te presentamos para hermanos cada amigo Dios mío que ha venido Señor mire esa persona que tiene lupus Señor te pedimos que tú se que se canse el satánico Dios mío a una enfermedad penerria Señor que se seque ahora mismo por el poder de tu palabra Dios aún es el sila satánico qué malo Dios mío con su palabra cáncer en la sangre de los huesos fuera de su cuerpo ahora mismo no es mañana es ahora ahora Señor paraliza toda migraña todo el de cabeza toda esta presión fuera de los huesos en su sistema respiratorio al dios vacilada santa grama grama que manzana a un paralítico levanta y anda ahora brazo muerto seco de ese cuerpo ahora ahora mismo sana ese brazo levanta ese brazo muerto esa parálisis facial sana Dios ahora con tu palabra Dios ese lado muerto izquierdo de tu cuerpo sana Dios coge vida por tu cuerpo levantate ahora de esa cama ahora mismo luego esta tía nueva ahora de tu cuerpo de ese cuerpo con tu palabra Dios con tu gracia por tu llana te estás comiendo te sanaron y dejen que estén de agresión el que te quiere que estén en la vida todos esos demonios sal ahora el espíritu de grujería de muerte de droga de depresión de rizzo de pastilla ahora fuera 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 a la vida el espíritu de riego de la vida en este reino el espíritu de miseria fuera de los cuerpos en viento una maldición se rompe ahora una puerta abierta abierta tierra de alcoholismo de cigarros el espíritu de 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 la gloria a su nombre gloria a su nombre ¿quién fue? Cristo ¿quién lo hizo? Cristo ¿y quién lo sigue haciendo? Cristo y a su nombre gloria a su nombre que respira gloria al Señor déjole un aplauso al Padre y al Espíritu un saludo allá en sus casas en sus apartamentos allá en su vida gloria a Dios déjole un aplauso al Señor aleluya porque Él es bueno y para siempre es su misericordia gloria al Señor así amado recuerde gloria al Señor que vamos amén ya le dije amén si usted quiere donde no va a sus pasos va a sus pesos amén amados gloria al Señor los misioneros amén ya van a estar amén saliendo amén para la República de Caracas Venezuela todos los que ven los periódicos o sea la internet las noticias anuncian que Caracas amén Venezuela está pasando amén aleluya por el crisol amén Dios ahora nos da de tanto que nos bendecimos de tanto que nos ha dado ya Dios aleluya amén nos toca para dar hermano dele a Dios porque usted no le va a dar a los hombres el que le da a los hombres va a tener recompensa de hombres para no darle hombros quizá hola muchas gracias un reconocimiento y arranca por y por abajo aleluya pero cuando tú le das a Dios amén Dios que sigue dando a ti aleluya y sigue proveyendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas amén aleluya a los llantes de los males por eso lo dice la palabra que Dios bendice que Dios bendice que Dios bendice que Dios bendice al dador atribulado no, 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 no alegre amén, aleluya de alegre gloria al Señor y te va el ciento por uno y no te puede quejar y con garantía aleluya gloria al Señor vamos a quitar un cuero y nos vamos que te va el ciento por el Señor amén santo democrazia 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 marazada democrazia democrazia marazada para el candidato y nos vamos armazón de la precisa работы a los armazón de la marina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!